Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para Skate Games, estamos nuevamente con un reaction del KOF 14, del trailer semanal que nos esta dando SNK de KOF 14, donde nos van a mostrar un nuevo personaje, yo ya estoy muy pum para arriba, porque yo se que este es Vanessa, estoy seguro, lo presiento, lo siento, y como diríamos en los viejos trailers de Smash, para mis suscriptores viejisimos, donde hacia reaction para los trailers de Smash, my body is ready Oda, my body is fucking ready, asi que dame a Vanessa con toda su suculencia por favor, porque si no me llegas a dar a Vanessa, te juro que voy a ir hasta donde sea que estes y te cago a tocar, asi no, asi que bueno chicos, esperemos que sea Vanessa, porque yo tengo las expectativas de que sea Vanessa, ya vino Yamazaki, ya vino Whip, Vanessa, su ruleta es muy igual, muy parecida, pero bueno chicos, vamos a empezar de una vez por todas con este reaction, estoy algo nervioso, no se porque, siento que algo malo va a pasar, espero que no, por favor que sea Vanessa, pero bueno, ya le dije a mi hermano que me tenga aca listo todo, ya esta todo listo, preparado, ahora solamente tengo que darle enter y empieza el trailer, por favor, dame a Vanessa, a ver, quiero un reaction que me hype, ahí esta, por favor, por favor, por favor SNK, si, vamos la concha de su, vamos, mira que hermosa que esta, Dios, no, por que le pusiste ese pantalon y la imagen filtrada era real, vieron ese culo, Dios, que hermosa que esta, en la imagen no se veía tan hermosa, pero ahora que se vea Chidi, es Climax, vamos Vanessa carajo, y atrás tapan, es Gingo, es Gingo, no me jodan, quien sería el único personaje que lo tratarían tan mal como para taparlo entre los tres, Gingo, no me sean, no me sean cutres, chicos, es Gingo, ya no hay posibilidad de que sea otro, Dios mio, no puedo creer que Vanessa este aca, ya, ya estoy hypeado, ya quiero tenerla, quiero comprar, va a ser el primer personaje, di el si que compre, y el primero que haga el modo de historia en el canal, bajemos un poco, estoy muy emocionado, bajemos un poco, es mi tercer waifu del KOF, o sea, no, mi cuarta podría decirse, porque esta, esta Ninon, que Ninon tiene un lugar en mi KOF, así que si, esta, Mai, Ninon, Villanet, y Vanessa viene en el cuarto lugar, así que si, estoy muy emocionado, me falta Villanet no mas, para tener mi trio de pelo castaño, rubia, y peli roja, ya esta, y ahi estarían las 3, pero falta Villanet, aun asi, Vanessa conquiste, ya estoy muy feliz, Empecemos con un pequeño analisis, obviamente saben que el analisis real lo hago cuando subo el otro video, pero vamos a reverlo, vamos a tratar de sacar algunas cosillas, bueno, empecemos, a ver, Dios, que buena que esta, que buena que esta en todo sentido, Primero que nada, lo primero que se nota, no, es que tiene, eh, la canción, clásica de Vanessa, no, el tema característico de ella, creo que es del KOF 11, creo que es del KOF 11, si no me equivoco, esta canción, The Legend Team, si no me equivoco, no estoy muy seguro, tendría que chequearlo, pero yo me acuerdo que la escuchaba en el KOF 11, no estoy muy seguro, pero bueno, después lo voy a, lo voy a decir bien en el analisis. Esto, lo primero que no me gustó de Vanessa es su pantalón, o sea, es un pantalón, parece un pantalón de payaso, no, o sea, esos de, con rayas, violeta, mucho no me gustó, seguramente espero que haya otro color donde cambie el color de pantalón, Pero no me lo cambien la cabellera pelirroja, por favor, porque me gustaban bien, quedaba bien esa combinación de pantalón verde oscuro con camisa blanca, Y el pelo rojo con su corbata roja, que también hace contraste con sus hermosos ojos rojos, así que bueno, está, está, solamente quitando el pantalón, Lo primero que fue lo que no me gustó, es opinión personal, a ustedes les pudo haber gustado, no tengo nada en contra de eso, pero no fue lo único que no me gustó, Después se ve hermosa, los guantes siguen igual, todo, todo está perfectamente igual, los movimientos siguen igual de hermosos, Mira, acá hay una vista panorámica de todo el esplendor de Vanessa, está, sigue con sus magumbos muy, bien, bien, sigue con sus atributos, ¿no? Bien pronunciados, eso es bueno, y lo que noté también es que esta Vanessa tiene mucho fanservice, KOF 14 si se destacó en algo es hacer a los personajes femeninos lo más fanservice que puedas, lo metés, Es en acá y dice, tiene buen culo, hace que se note, tiene buenas gomas, hace que se note, así que sí, KOF 14 lo hizo bastante bien, Y con Vanessa no es la excepción. Este ataque es uno de mis favoritos, el BORI 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 CHAPA, acá está como max, como potenciado, porque en común no lo hace, lamentablemente, Pero aún así está muy bueno, Vanessa te voy a aprender a usar, te prometo que te tengo que aprender a usar, por lo menos hacerme algunos combitos, Sigue igual, sigue igual de hermosa los ataques, Ah no, mirá, el BORI 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 también lo tiene como ataque normal, yo pensé que era el max normal, ahí lo tiene como ataque normal, así que buenísimo. Este es el max, el primer max, el 1, 2, 3, que empieza ahí, PLUM, ese sigue igual. Otro dato interesante que hay que recalcar es que creo que la voz cambió, o puede ser que sea la misma actriz de voz que después de tantos años ya no recuerda como es más o menos el tono que usaba con Vanessa, Y puede ser que esa sea la pequeña diferencia que se nota, aún así no es mucha la diferencia, me costó un poco encontrarle un poquito de diferencia como para dudar de si es la misma actriz de voz. Yo tengo dudas, puede ser la misma y puede ser que haya pasado mucho tiempo y ya no se acuerde como era el tono de voz que le daban a Vanessa, ¿no? Pero también puede ser que sea otra actriz de voz que la hace muy similar y eso hace lo que te hace entrar, llega a entrar en duda, ¿no? Si es la misma actriz de voz o no, aún así no me quejo, le queda muy bien la voz, ese tono de madura que tiene, lo sigue teniendo. Ese primer plano del... Ya, ya no digo nada a ustedes, ustedes van a decirlo en los comentarios, pero es 10 de 10. Y ahí empieza con el super de 2, que es ese, ese también creo que es el mismo, porque es el que va hacia adelante y te cae a los vas y después, plum, te pega una piña rápida. Algo parecido a uno de acá, ¿no? Parecido. Otra cosa que quiero recalcar es que tiene acá como unos tirantes, que son tirantes, pero vos, por lo menos la mía, la mente mal pensada, ¿no? Te hace pensar que es una tanga. Yo cuando lo vi dije, ¿y una tanga? Y no, no era una tanga, eran los tirantes que bajan de tal forma que te da a entender que es una tanga. Lo hacen a propósito los hijos de puta. Quiero que me pongan en los comentarios, ¿Quién de ustedes mal pensados como yo pensó que era una tanga? A primera vista, no les digo después de verlo 400 veces, ah, no son tirantes. No, a primera vista, ¿no te pareció que era una tanga que estaba así? Decímelo, decímelo. Estaba. Y después lo confirmado, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Los personajes DLC, acá lo confirman, van a tener diálogos entre ellos nomás. No van a tener diálogos con otros. Si no, ya hubieran puesto un diálogo entre Vanessa y Ramón, por ejemplo, en este trailer, pero no. Vanessa con Yamazaki. Parece ser que cada personaje DLC va a tener un diálogo con cada personaje DLC. O sea, tres diálogos van a tener. Así que bueno, no se sabe cómo será porque el modo historia, la única forma de sacar estos diálogos es que te los enfrentes en el modo historia. ¿Y cómo te los enfrentas en el modo historia si no tienen equipo? Habrá un equipo especial DLC. Aparecerá como aparecía Adelhid en su momento, como un subjefe, podría así decirlo. No sé, ya veremos. Pero está hermosa Vanessa, mirá su detalle. Veo acá está lo que les digo de los tirantes ahí abajo. Parece que hice una tanga encima. Yo lo vi por ver ahí está. Seguramente ya re provertida, ¿no? Re mal pensada, pero es todo culpa de Cell-sama, así que bueno, él también seguramente pensó lo mismo. Ah, y hablando de eso, Cell-sama quiere un dibujo de Vanessa. Y lo quiero ahora. Y bueno, acá está el hermoso Climax. Justo a Nelson, otro boxeador. Y como dije, lo único que no me gustó es el pantalón. Aunque no se ve mal, ¿no? Uno ya se va acostumbrando después de verlo un par de veces. Pero siento que el verde le quedaba mejor. Bueno, Vanessa, ahí está confirmada como el personaje DLC, el tercer personaje DLC. Detrás está obviamente Jingo. No puede ser otro que Jingo. Apuesto todo a que es Jingo. Si no es Jingo, me voy a sorprender. Así que de todas formas va a estar bien el último personaje DLC. Así que bueno chicos, hasta acá llega este reaction de KOF 14. De este tercer trailer de DLC de KOF 14. Espero que les haya gustado. Estoy muy emocionado. Ya quiero usar a Vanessa. Ya quiero tenerla en mi poder. Es mi cuarta personaje femenina de KOF. Así que ya quiero verla. Quiero usarla. Quiero aprender en algunos combos. Quiero mostrarles a ustedes en un gameplay que tal es este personaje. Que la verdad hicieron muy bien en incluirla. No sé por qué no la incluyeron de entrada, ¿no? Pero tendrán sus razones. Y bueno chicos, hasta acá llega el reaction de hoy. Espero que sigan viendo estos reactions. La próxima semana estará el último reaction. Porque darán el último trailer de KOF 14. Y la próxima ya liberan por lo menos. Así que ya tendremos un gameplay de KOF 14 con el primer DLC. Que por ahí sea WIP. Si liberan a los 4 va a ser Vanessa. Si solamente liberan a WIP, como dijeron, será WIP nomás. Así que bueno, lo importante es que lo voy a subir. Apenas salga el DLC, lo subo. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Le dejen like, compartanlo. Y déjenme sus opiniones sobre Vanessa en la caja de comentarios. Así que bueno chicos, cuídense mis chamacos. Cuídense. Se despide de su amigo Javiwario. Hasta la próxima. Chau.